Para cumplir con la formalidad, le cedemos el uso de la voz al maestro Felipe Lamate. Muchas gracias. Hace poco más de dos años que emprendimos esta retadora aventura, arrancar desde cero con la operación de una sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, creada exclusivamente para atender los procedimientos especiales sancionadores delineados con la reforma de 2014, a los que ahora llamamos con cariño PES. Y cuando digo desde cero, lo digo de forma literal. Recuerdan que al principio ni siquiera contábamos con un espacio propio para llevar a cabo nuestras actividades. Afortunadamente, la gran familia judicial nos recibió con los brazos abiertos en la sede de la entonces Sala Regional Distrito Federal. La solidaridad de nuestros compañeros y el gran ingenio para hacer una especie de edificio sardina electoral fueron fundamentales para comenzar con nuestras labores. Eterna gratitud a quienes nos apoyaron en la Sala Distrito Federal y en la Sala Superior y en la Comisión de Administración. Gaby, Cheyo, recuerdan que nuestra primera sesión, pasará la historia y por lo menos nuestra, como pleno, fue en un restaurante, no teníamos dónde sesionar. En mi corazón, y estoy seguro que en el de ustedes también, ese tipo de vivencias quedarán grabadas por siempre. Fue la primera vez que tuve el gran honor de desempeñarme formalmente como un magistrado electoral, por lo que dicha escena queda grabada por siempre. Y estas primeras anécdotas las tengo muy presentes, pues de cierta forma ejemplifican la retadora dinámica a la que esta Sala Especializada se ha enfrentado a lo largo de estos dos años. Cierto es que no fuimos los primeros en resolver un procedimiento especial sancionador. Como institución electoral ya contábamos con experiencia en el tratamiento del PES, producto de su incorporación formal al sistema jurídico en las reformas 2007, 2008, y también desde su creación hipotética con la jurisprudencia de 2006. Lo cierto es que su reconfiguración en 2014 representó una especie de borrón y cuenta nueva al incorporar directamente un órgano judicial en las decisiones de fondo. Creo que en estos años hemos, dos, hemos sido, hemos sido consistentes en considerar la potencia de la libre expresión como el motor fundamental para promover una ciudadanía debidamente informada, pues ello es piedra angular para generar el debate al interior de la sociedad, las críticas constructivas, la transparencia, las rendiciones de cuenta y la toma de decisiones políticas y electorales reflexivas. Nuestras líneas jurisprudenciales sobre el tema sí lo atestiguan. Hemos protegido las condiciones necesarias para un modelo de comunicación política de intercambio fuerte, robusto, vigoroso, en donde la circulación de las ideas ha sido regla y no la excepción. Por ejemplo, hemos protegido el honor de las personas ante las calumnias. Hemos catalogado a las redes sociales como un espacio donde los ciudadanos pueden expresar libremente sus ideas, incluso si estas son de carácter electoral. Hemos prohibido el uso de llamadas telefónicas privadas ilícitas en la propaganda electoral. Hemos validado el lenguaje eso es, vulgar o alternativo. No nos gusta, pero lo hemos validado como forma de expresión en la propaganda electoral. Esta protección a la libertad de expresión también ha amparado con especial énfasis a las actividades periodísticas al fungir como los canales naturales de la sociedad para mantenerse informada. Así, se ha amparado de forma robusta la libertad en la elección del contenido noticioso. Se ha garantizado una amplia libertad en los cuestionamientos que los periodistas llevan a cabo como parte de su labor. Se reconoció a la parodia y al lenguaje satírico como válidos en la difusión de contenido noticioso de corte político. Se ha protegido la imagen y reputación de los periodistas de forma intensa. También esta sala ha entendido que el verdadero valor social de un órgano jurisdiccional se adquiere a partir de la efectiva y total protección de los derechos humanos de la ciudadanía, lo cual inclusive es una misión general que se extiende a todo servidor público. Así, se han creado líneas jurisprudenciales destinadas al efecto. Se ha protegido el derecho a la propia imagen de los menores de edad. Por primera vez en la historia de este país se está discutiendo si los menores de edad pueden o no aparecer en spots electorales. Se ha fijado un límite en los spots electorales al uso de la imagen de otros sin su consentimiento. Se ha protegido de forma especialmente robusta a las mujeres a través del análisis riguroso de la aparición de discursos que impliquen violencia política por razones de género. En beneficio de la ciudadanía que cuenta con alguna discapacidad auditiva, se ha considerado que todos los promocionales deben incluir subtítulos que permitan la eficaz transmisión de las ideas y diálogos que se desplegan en la propaganda electoral. Se ha protegido la correcta utilización de programas de interés social, pues el proceso electoral no debe ser un impedimento para que la ciudadanía reciba esos beneficios. Finalmente, cabe decir que de nada sirve una resolución que no encuentre efectividad en la realidad. En fin, me parece que hemos seguido la senda que nos trazamos como visión inicial de este órgano jurisdiccional. dimensionar al procedimiento especial sancionador como una auténtica vía de control y garantía de los derechos humanos en materia político-electoral. Esa es la dimensión que le hemos dado al procedimiento especial sancionador. Es una vía de control de derechos humanos. El reto de echar a andar este órgano judicial y operar el renovado procedimiento especial sancionador ha sido mayúsculo, pero humildemente creo que a dos años de su implementación podemos decir que han sido exitosamente cumplidos, digamos, por cuanto hace a nuestra parte. Y me parece que ello se debe por tres razones fundamentales. En primer lugar, quisiera agradecer el apoyo, por supuesto, de la Sala Superior en nuestra formación que nos ha dado constantemente, y en especial su presidente, el magistrado Constancio Carrasco. En segundo lugar, agradezco la profesional y cooperación institucional que nos ha dado siempre la unidad técnica de lo contencioso electoral del INE. Su actitud de apertura y diálogo ha sido fundamental con esta sala especializada. Pero en especial, mi gratitud a todos los integrantes jurisdiccionales, administrativos y técnicos que conforman la sala especializada. Gracias por todos sus esfuerzos, dedicación, agradecer en lo particular a mi querida ponencia, con quienes he compartido tanto y cuya lealtad, profesionalismo, han sido fundamentales para cumplir con la gran responsabilidad que se me confió como magistrado de esta sala. Pero también al resto de las ponencias, ¿no? La verdad es que todos hemos trabajado en equipo. En esta sala hemos trabajado todos unidos como si fuéramos uno. Tengo también que hacer una mención significativa a mis pares, mis muy queridos compañeros de este pleno. Querida Gaby, ha sido para mí un gran ejemplo de convicción, pasión y tenacidad en la labor judicial. Me siento muy afortunado de haber compartido contigo esta experiencia, pues en ti encontré a alguien que predica con el ejemplo la idea de que la función electoral es una cuestión de profunda vocación de servicio a los demás. Sinceramente, gracias por siempre, por contagiarme, por ese genuino espíritu apasionado tan necesario en nuestra labor. Te admiro, te estimo, te quiero. Cheyo, mi querido presidente y buen amigo, gracias por haber asumido desde un inicio con tanto profesionalismo y dedicación el timón del barco. Tu liderazgo ha sido decisivo para sacar este proyecto adelante. Muchas gracias por tu siempre alegre sentido del humor, pero sobre todo por tus profundas y siempre atinadas reflexiones en cada uno de los asuntos, pues de ellas aprendí muchísimo. Sin lugar a dudas, me has enseñado que la prudencia y la templanza son cualidades cardinales de un buen juzgador. También sobra decirlo que te admiro, te estimo, te quiero. En suma, infinitas gracias a todos aquellos quienes han hecho posible la operación institucional de esta sala en la parte que a mí me tocó vivir, que fue fundar y hasta este momento acompañar. Queridos compañeros, ya han pasado dos años desde que esta sala especializada inició su cadena de retos. Hoy al decir adiós, me voy, aquí puse plenamente feliz, no, me voy triste. Exacto, hay que ponerlo. Me voy con tus sentimientos encontrados, no, este, pero bueno, me voy. Al haber, feliz, al haber corroborado una vez más que compasión, entrega, profesionalismo y dedicación se pueden enfrentar con éxito los desafíos de la justicia electoral. Muchas gracias por haberme permitido formar parte de este proyecto junto con ustedes. El espíritu de nuestros tiempos reclama un compromiso ineludible de sus juzgadores con la conformación de criterios que entiendan que la práctica jurídica únicamente tendrá sentido en la medida en que atienda su fin último, la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y los valores constitucionales. Lo defendí en esta trinchera, lo defenderé en toda trinchera que me toque y sobre todo, y lo más importante es que sé que no estaré solo, estarán ustedes a mi lado. Muchas gracias. Bueno, para concluir esta sesión queremos hacerle la maestra Gabriela Villafuerte Cuellos, su servidor, pues dejar constancia por escrito de un reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata y voy a dar lectura completa al reconocimiento. Dice la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación otorga el presente reconocimiento al magistrado Felipe de la Mata Pizaña por su contribución para la instalación y consolidación de este órgano jurisdiccional y por la edificación de criterios interpretativos en beneficio a los derechos humanos y del principio de equidad en materia electoral. Y firmamos Gabriela Villafuerte Cuellos y su servidor. Muchas gracias Felipe. Muchas gracias. Una vez cumplido el objetivo de esta sesión pública, siendo las 3 de la tarde con 6 minutos, se va por concluida. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.